A mis espaldas pueden ver un León FR rojo con los metales todavía crujientes. Tuvimos la oportunidad de gozar de este vehículo durante una semana y podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que es uno de esos autos que dejan una huella importante en quien tiene el gusto de manejarlo. SEAT es la división deportiva del grupo Volkswagen. Se destaca fundamentalmente por dos cualidades. Una, el diseño, que son autos absolutamente distintos y que escapan de los mandatos tradicionales. Y otro, el perfil deportivo que se acentúa en lo que es la elección de motorizaciones. Básicamente con el SEAT León estamos ante un auto de formas muy sugerentes, muy deportivas, con unos trazos realmente personales, que hacen que por ahí haya que sacrificar algunos puntos en lo que es la visibilidad o la capacidad interior. Pero creemos que está plenamente justificado porque es un auto que gusta y es muy sensual. Este es un auténtico GTI, un vehículo deportivo que permite llegar a mucho más de 200 km por hora, acelerar de 0 a 100 km en apenas pasados los 7 segundos, que sin embargo es un auto absolutamente dócil para llevar a diario. Lógicamente que esta dualidad en el uso es lo que lo hace absolutamente seductor. Es un vehículo tranquilo, elástico, con una progresión en la entrega de potencia realmente llamativa, que sin embargo cuando se hunde el acelerador responde como un deportivo de ley y nos pega la espalda a las butacas deportivas. A modo de síntesis, este León FR ofrece a quien que tenga la posibilidad de sacar 35.000 dólares y tenerlo en el garage de su casa, un auténtico GTI, un auto deportivo de cuatro plazas en un formato familiar que pide a cambio algunas incomodidades en ciudad, alguna pequeña resignación en el equipamiento y una habitabilidad que es justa para cuatro personas. En la vereda de enfrente, en el haber, las sensaciones que deparan tener 200 caballos bajo el pedal del acelerador y tener un auto que por diseño marca una diferencia sustancial. ¡Gracias!